Saludos pa' compas, pa' con la cámara, si le hagan el audio pues, vámonos compas Javi Saco la plumita para que sepa mejor, entre el humo yo me apiento, ya me siento en el avión Lentes oscuros, el mar igual o seguro, en mi troca silbrado, me verán pasear a gusto La rolo y la prendo, con los amigos del comienzo, con los ojos rojos tumbados, así es como me la navego Humor tranquilizante, que relaja mi cerebro Soy marihuana, me gusta andar elevado Esa plantita verde Que corre por mi sistema, me hace soltar la risita, es señal que haga las estrellas Saco otro y la quemamos, pa' que no cabe el efecto Y le fumo, y le fumo, ya no sé lo que hablo Soy marihuana, me gusta andar elevado Y le fumo, y le fumo, ya no sé lo que hablo Y le fumo, ya no sé lo que hablo